Es un cómic editado por Catarata que tenemos ya en nuestras manos y que subimos a la nube de Radio 3 gracias a sus autores a los que vaporizamos desde Barcelona. Anita Bonilla y Luis Felipe Resines, dirección e ilustraciones respectivamente. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y David Finch, guionista. Muy buenas noches también. Muy buenas noches. Bienvenidos os tres a la nube de Radio 3. Os agradezco que os dejéis vaporizar en ella estas horas. A través de www.pelopanton.com Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes David, ¿qué tal? Muy bien. Anita, si vols podríamos comenzar, podríamos empezar presentando Pelopanton. Bueno. Y yo no sé si tenemos ya por ahí a la escucha, no sé si está Luis o Anita, que son los dos integrantes de Pelopanton. Que son los Pelopantones, los Pelopantones de Estiu. Hablamos a unos compañeros que se llaman Pelopantón, son unos artistas increíbles del cómic en este caso. El cómic... Que no son los Pelopantén. No son los Pelopantén, aunque podrían ser, porque tienen unos pelos muy, muy, muy curiosos. Si no, miráis el logo. Hace unos días se ha presentado un nuevo proyecto, un cómic sobre cambio climático. Cuéntanos, Alda. Sí, los artistas Pelopantón presentaron hace unos días una nueva iniciativa. Se trata del cómic El oso de Troya. Sobre el vaixell Rainbow Warriors 3, ellos son los Pelopantón. Los Pelopantón son los amics de... son Ana Bonilla y en Luis Resines. Y con él en el Ártico estaba todo un artista, Luis Resines, del colectivo artístico Pelopantón. Se llaman Pelopantón, son Luis Resines y Ana Bonilla. Ves presentar en una manera diferent de comunicar, ni per tele, ni per ràdio, ni per text, sinó per còmic. Un poc de tot barrejat. Per això avui tenim amb nosaltres en Luis Resines, ell és dibuixant, i la persona que lidera el projecte de Pelopantón. Todo esto, Javier, tenemos un oyente que ha compartido expedición contigo, fíjate lo que son las cosas. Un tal Pelopantón. Tenemos un oyente, un saludo, Pelopantón. Son imágenes realmente hermosas que te agradecemos, Pelopantón. Y no lo sacan de un trozo de resina fosilizada. ¿De resina, Luis Resines? Hola, ¿qué tal? Hemos posado fácil, eh. Sí, ahí te he dejado la entradilla. Luis Resines y Ana Bonilla, Pelopantón. Son dibujos de un cómic, pero muestran la realidad. Esta, captada por unos científicos del CSIC en una reciente expedición al Ártico para investigar los efectos del calentamiento global. Y con ellos, lápiz en mano, se fue este dibujante. Pero si es un cómic. Luis Resines, muy buen día. Muy buen día, Nick. Hola, Pelopantón. I anam a coneixer el Luis Resines, autor de Quimera, un cómic sobre esbirot. Estoy dibujando un birot petit que es una especie endémica de las Baleares. Está en peligro de extinción. L'empresa de disseny gràfic, Pelopantón, va començar el seu camí en el món de la il·lustració de la ciència de la mà de l'investigador Carlos Duarte. Aquest és un dels motius pels quals Luis Resines ha dibuixat algunes d'aquestes dones. I de la qual, en Luis Resines, que ja sabeu que és un dibuixant que aquí a Mètia Tens i Natura vos han contat moltes coses d'ell. Precisament ha elaborat un còmic per donar a conèixer el birot petit i no en Quimera i té moltes coses a contar. Fits-ho vos.